Hola, somos Yuri y Edna, las exploradoras en pedales. Estamos viajando en bicicleta por Sudamérica. Esta es la sección de entrevistas a todos los viajeros que nos vamos encontrando en el camino para que te motives a salir a viajar. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Jordi Hernández Prieto. ¿De qué país? Vengo de España, más concretamente de Valencia, el Mediterráneo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. La semana que viene, 28 ya. ¿Hace cuánto tiempo estás viajando? Llevo, en total este viaje por Latinoamérica, llevo dos años, un año en mochila y un año en bicicleta. ¿Cuál ha sido tu recorrido? Pues hasta el momento yo llegué a Santiago de Chile, visité el norte, me fui al sur y ya desde el sur de la Patagonia, de Bolsón, provincia de Río Negro, es que voy subiendo en bicicleta. Listo. ¿Cómo tomaste la decisión de salir a viajar? Bueno, la decisión fue bastante rápida porque tenía ya muy claro que quería venir a mi segunda parada del viaje por el mundo, era venir a Latinoamérica y quería empezar desde el sur al norte. Así que fue tan fácil como una noche comprar el billete y a partir de ahí empezar el pasaje y a partir de ahí empezar a planear. ¿Qué te ha parecido la gente de Sudamérica? Hasta el momento la verdad es que me han enseñado una serie de valores que por desgracia parece que en otros lugares, ya sea en Europa o en otras partes del mundo, se están perdiendo, que es la hospitalidad, sobre todo con el desconocido y la persona que es con el extranjero en este caso. Y son valores que me han cautivado y me dan ganas de seguir conociendo. ¿Los miedos que tenías antes de salir a viajar? Bueno, pues los típicos miedos, miedo a lo desconocido, miedo a no saber cómo desenvolverte en un ambiente que es totalmente distinto al que uno está acostumbrado y yo creo que nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal, que una vez llegas al lugar ya empiezan las cosas a salir más o menos solas y ya se te disipan. ¿Cuánto tiempo demoraste en tomar la decisión para salir a viajar? Bueno, la verdad es que fue bastante rápido, por así decirlo. En dos semanas ya tenía vuelos comprados, la idea del viaje y así también ayudaba a que no me entrara, no tener mucho tiempo para pensar, pues si no, luego empiezas a venir los problemas o las dudas. ¿Consideras que el ser hombre tiene ventajas para salir a viajar? Bueno, considero que puede tener algunas ventajas en algunos aspectos y también tiene desventajas en otras. Bueno, en cuanto a la seguridad a lo mejor, pues puede ser que uno se sienta más seguro al ser hombre inútilmente, porque lo mismo te pueden atracar o te pueden asaltar siendo hombre o mujer. Y luego alguna desventaja que he vivido yo ha sido, por ejemplo, a la hora de hacer dedo, por ejemplo, suelen levantar mucho antes a las mujeres que a los hombres, pero bueno, son cosas que hay que sobrellevar. ¿Y cómo vas financiando el viaje? Bueno, con ahorros, la mayor parte y sí que, pues, buscándose la vida cuando empieza a haber mucho agujero en el bolsillo y porque no queda otra. Cuéntanos una de las mejores historias de tu viaje. ¿Una de las mejores historias? Uf, hay muchas, ¿no? Pero rescatando algunas, una muy buena experiencia ha sido pasar un invierno en la Patagonia, que, bueno, normalmente la gente va en verano y pasa un invierno también, hay que pasarlo, en una casa remota, perdida en la montaña. Y luego también, bueno, el hecho de poder hacer una caminata y poder caminar por encima de un glaciar, así como quien está paseando por el parque, también es algo que no estamos acostumbrados allá en Europa, por lo menos. ¿Y una de las historias o una anécdota negativa? Bueno, negativa, en Chile un día sufrió una caída que al final, por suerte, se quedó en un susto, pero podía haber sido mucho peor. Y sí que, bueno, el susto fue grande, al principio parecía que iba a ser muy aparatoso, pero luego se quedó en unos rajuños, un par de hematomas y la... y el, bueno, por lo menos el aviso de tener un poquito más de cuidado. Y para aquellas personas que están pensando en salir de viaje, ¿cuál crees tú o qué crees que es lo más importante para salir de viaje? Una, dejarte los miedos y los complejos en casa, porque muchas veces no somos capaces de hacer algo o no nos lanzamos a hacer algo por nuestra propia culpa, somos nosotros mismos los que nos montamos los impedimentos. Y al final las cosas son mucho más fáciles de lo que pensamos. La gente cree que estamos locos por salir a pedalear una bicicleta y con cuatro trapos, pero es mucho más fácil de lo que parece. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, bueno, tanto en Facebook como en Instagram, yo soy Chordi, que es XOR, espacio de I, y luego, bueno, actualmente estamos en conjunto con 260 litros, que ahí podéis encontrar tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, todos lados. Ah, listo, vale. ¿Le puedes enviar un saludo a los seguidores de Exploradoras sin Pedales? Por supuesto, un saludo para todos los seguidores y seguidoras de Exploradoras, y que le den mucho ánimo, que eso al final son los que hacen que nosotros sigamos adelante. Apóyanos con tu donación para seguir pedaleando y demostrar que los sueños por imposibles que parezcan, se pueden hacer realidad. Súbete a nuestras bicis y viaja a través de esta aventura. Si te motiva a ir por tus sueños, dale un me gusta, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. En la descripción del video te dejo los enlaces.